Josué 19 Josué 19 Josué 19 Trece de allí pasaba hacia el este, al oriente, por Gadjefer y por Itacacin, iba hacia Rimón y volvía a Sianea. Catorce el límite volvía por el norte hacia Janatón e iba a salir al valle de Yeftahel. Quince además, Catat, Nalal, Simrón, Yeralá y Belén. Doce ciudades con sus aldeas. Dieciséis esa fue la heredad de los hijos de Sabulón, por clanes. Esas ciudades y sus aldeas. Diecisiete la cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar, por clanes. Dieciocho su territorio se extendía hasta Israel y comprendía que su lotis unen. Diecinueve Javarayim, Sion, Anaharad. Veinte Daberat, Kisgion, Eves. Veintiún Remed y Enganim, Enjadá y Befases. Veintidós su límite tocaba en el Tabor, en Sahásima y en Bethsemes, y el límite terminaba en el Jordán. Dieciséis ciudades con su aldeas. Veintitrés esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, por clanes. Las ciudades y sus aldeas. Veinticuatro la quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser, por clanes. Veinticinco su territorio comprendía. Helgat, Jalí, Beten, Aksad, Veintiséis, Alameylek, Amad, Nisal. Tocaba en el Carmelo por el oeste y en el curso del Libnat. Veintisiete volvía luego hacia la salida del sol hasta Betagón y tocaba por el norte en Sabulón y en el valle de Yeftahel y Betemek y Neyel, yendo a parar hacia Kabul por la izquierda con veintiocho Abdon, Rehob, Jamón y Canastas y Don la Grande. Veintinueve el límite volvía a Ramá y hasta la plaza fuerte de Tiro y hasta Josá, e iba a terminar en el mar. Majalé, Aksib, Treintaaco, Azec, Rehob. Veintidós ciudades con sus aldeas. Treinta y un esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser, por clanes. Esas ciudades y sus aldeas. Treinta y dos a los hijos de Neftalí les tocó la sexta suerte. A los hijos de Neftalí, por clanes. Treinta y tres su límite iba de Gélez y de la encina de Sananim y Adamián Ekevi y Abnel hasta la Cume iba a salir al Jordán. Treinta y cuatro volvía el límite hacia el oeste por Asnoctavó y de allí a salir a Jucoc, Lindaba con Sabulón al sur, con Aser al oeste y con el Jordán al oriente. Treinta y cinco y las ciudades fuertes eran, Sidim, Ser, Hamad, Rakat, Kineret. Treinta y seis Adama, Ramá, Hazor. Treinta y siete Kedes, Edrei, Enhazor. Treinta y ocho Girón, Migal el, Jorem, Betanat, Bersenes. Diecinueve ciudades con sus aldeas. Treinta y nueve Esa fue la heredad de los hijas de Neftalí, por clanes, las ciudades y sus aldeas. Cuarenta a la tribu de los hijos de Dan, por clanes, tocó la séptima suerte. Cuarenta y uno El territorio de su heredad comprendía, Sorá, Estaol, Irsines. Cuarenta y dos Salbim, Airialon, Silatá. Cuarenta y tres Elón, Tindá, Ekron. Cuarenta y cuatro El Teque, Gibetón, Balat. Cuarenta y cinco Azor, Beneberac, Garrimon. Cuarenta y seis Yací el Mar Yeracón con el territorio de enfrente de Jope. Cuarenta y siete Pero el territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder. Por eso, los hijos de Dan subieron a atacar a Leshem. La tomaron y la pasaron o cuchillo. Tomada la ciudad, se establecieron en ella y a Leshem la llamaron Dan, del nombre de Dan su padre. Cuarenta y ocho Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan, por clanes, esas ciudades y sus aldeas. Cuarenta y nueve Acabaron, pues, de sortear el país con sus límites. Y los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, una heredad en medio de ellos. Cincuenta Según orden de Yahvé, le dieron la ciudad que había pedido, Timnat Serac, en la montaña de Efraín. Reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Cincuenta y una Esa son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia sortearon entre las tribus de Israel en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Y así se terminó el reparto de la tierra.